Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues miren, el día de hoy vamos a estar jugando nuevamente aquí en Plantas contra Zombies 2 Vamos a ver qué evento tenemos disponible El día de hoy tenemos este que es la planta de la semana Son cinco niveles Ok, vamos a comenzar a jugar Bueno, de lo que tratan Vale, ok, dice Las mentas poderosas son plantas fuertes, obtenibles en el modo arena Y proporcionan una mejora a las plantas de su familia Ok, vamos a ver No pasa nada, dice derrota a las hordas de Zombies Ok Zombies básicos Preparados, listos a plantar Ok Vamos a ver, vamos a acelerar el nivel Vamos a ver qué podemos hacer Vienen un poquito rápido los Zombies, pero Mi guisante Puede con esto Ok, los niveles Bueno, los Zombies de arriba, no sé qué vamos a hacer con ellos Vamos a ver si Envenenamos a este Y puede morir para que no nos esté generando tumbas Díganme que sí Vamos a ralentizar a estos No fue así Y tenemos muchísimas, muchísimas tumbas Las cuales no voy a poder eliminar Ok, vamos a Retroceder a estos Y me voy a llenar de tumbas Y no voy a poder eliminar a los Zombies Aquí arriba Vamos rápidamente Vamos a ralentizar a todos estos Vamos a retroceder a estos Necesito otros lanzaguisantes De manera urgente Ok Bien Vamos a retroceder a todos estos Y las tumbas son las que me están causando mayor problema Pero obviamente vamos a jugar sin las mentas Porque las mentas son lo que nos hace que Los niveles sean más sencillos Obviamente no lo vamos a hacer Así que vamos a aguantar por aquí Todo esto vamos a Seguir esperando Que nos llegue otro Otro lanzaguisantes Vamos a quitar uno Vamos a ver si De pura casualidad me llega otro Para poder poner uno en cada En cada línea Así que vamos a ver Si me llegó otro lanzaguisantes Y esto de momento No está tan mal Así que Vamos a aguantar de momento por aquí Y ok Está bien Vamos a poner otro lanzaguisantes Yo creo que en esta línea Ahí Aguantamos de momento La cebolla Yo creo que la voy a tirar aquí Para que no nos Continúen poniendo tumbas Vamos a poner esto aquí Y tengo otro lanzaguisantes Está bien Está bastante bastante bien Esos están ralentizados Así que No tenemos mayor inconveniente Aquí vienen bastantes Vamos a poner otro lanzaguisantes Por aquí Y no sé si nos va a dar tiempo De que nos llegue otro lanzaguisantes No creo Así que Vamos a ir Ralentizando a los zombies Que podamos Para Ok si nos llega Completamos ahorita De momento la asimetría Y estamos bastante bastante bien Vamos a poner otra cebolla Por la parte superior Envenenamos a todos estos Y nos llega el Siguiente lanzaguisantes Y vamos a gastar aquí Un nutriente Para eliminar esa tumba Y vamos a poner una de estas Para ralentizar Ok Estuvo bastante sencillo Las recompensas Las reclamaremos Pues vamos a ver Nos saltamos Lo que nos dice Penny La verdad es que No nos interesa mucho Lo que nos diga Y vienen puros zombies Reforzados Con cascos Así que Ok nos dan a la detenimenta Recordemos que No podemos utilizar A la detenimenta Así que Nos vamos a tener Que enfrentar a los zombies Pues con mayor dificultad Aquí la cebolla Nos va a ayudar bastante Porque es capaz De eliminar al zombie Aunque tenga su balde Porque lo ataca Directamente a él Lo envenena Y No tenemos mayor dificultad Aquí vamos a envenenar A este zombie también Y lo que nos va a estar Ayudando muchísimo Aquí van a ser las cebollas La verdad es que Las cebollas van a ser Las mvps de estos Pues de este nivel Y más que nada Porque también No podemos utilizar A la detenimenta Si pudiéramos utilizar A la detenimenta Estaríamos Bastante Bastante Bien Pero No lo vamos a hacer Porque Ok aquí vamos a eliminar A este Y Uff La tenemos complicado arriba Tenemos complicado arriba Porque vienen Tres zombies con balde Y No veo de que forma Eliminarlos Alguno me va a tener Que llegar una cebolla Pero Uno si o si Se va a tener que llevar Se van a ir mis dos Podadoras Si se van a ir mis dos Podadoras Este si lo voy a Retroceder No puedo dejar que Se vaya mi Mi repetidora Se van a ir mis dos Podadores de la parte superior Pero Con eso Yo creo que Estamos un poquito mejor Este Recordar que Vamos a jugar Todo este nivel Sin utilizar a la detenimenta Porque La detenimenta Nos va a facilitar Todo esto De una manera Increíble Y también No podemos utilizar Lo que es La Magneto Z Porque también Nos va a facilitar Todo de una manera Increíble Vamos a Envenenar esta Parte de aquí Ok Y esta línea Me preocupa un poco Pero Yo creo que Podemos aguantar aquí Vamos a Envenenar esta parte Y vamos a Retroceder a estos Yo creo que De esta manera Estamos bien Y ya logramos conseguir Ok Eliminamos a estos Y en la parte de abajo Uff Uff Cebollita Bien Aquí Estamos 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 Del otro lado Estamos Logrando ganar este nivel Bastante Bastante sencillo Chicos No nos está costando Mayor dificultad Esa Doble repetidora En esa línea Nos está Ayudando bastante Aún así Vienen bastantes Bastantes Zombies con balde Uff Necesito una cebollita Rápido Necesito una cebollita Aquí Algo que me ayude Un auracol Si aquí era Súper necesaria Ese auracol Necesitamos aquí Vamos Ayúdenme Esta línea La tengo complicada Los envenenamos Y salimos del problema Ok Solamente aquí Esta si necesito Rápido Un auracol La parte de arriba No la puedo dejar Ok Si lo eliminan Ok Bien Aquí necesito Envenenar a este Y aquí vamos a Gastar nutriente Estamos Sobreviviendo En extremo Vamos a Envenenar Estos dos Ok La línea de arriba Es la más peligrosa Porque es donde No tenemos Prácticamente Podadoras Eliminando Estas dos líneas Bueno Vamos a envenenar A estos tres Esta de aquí Podemos darnos El lujo De perderlo Sin embargo Esta de arriba No Ok Vamos a poner Un auracol Aquí Y vamos Vamos repetidora No puede ser Se va a ir Mi podadora Bien No quiero que se vaya La podadora Tampoco Pero también En la parte de arriba Estamos bastante Bastante fuera Aquí sí o sí Un auracol Porque no tengo Podadora Para aguantar Ese embate De los zombies Y ahorita Si vienen Muchísimos Así que Si envenenamos A todos estos Yo creo que Podemos hacer algo Pero aquí abajo Sí o sí Se van a tener Quis mis podadoras Pero si las tenemos Hacemos uso De todos ellos Bueno La línea de arriba Ya la tenemos Solventada Las líneas de abajo También las vamos A tener algo Solventadas Y solamente Nos queda ese zombie Y estos de aquí Pero estos van A morir ahorita Con Pues con el veneno De la cebolla Y nos dimos El lujo chicos De no utilizar La detenimenta Terminamos el nivel Un poquito complicado Al fin Nuevamente Y ok Nos toca En mares piratas Levitadora Vamos a utilizar Levitadora Sí Y vamos a utilizar Adicional a la Levitadora Esta que es solar Vamos a llevarnos A este Este Y No sé Qué más llevar Chicos Esta tal vez Tenemos que proteger Esos Frijolitos No podemos utilizar A la detenimenta Pero plantas solares Podemos utilizar Las que Lleguemos a necesitar Así que Vamos a ir colocando Nuestras plantas solares Y vamos a colocar Levitadoras Dentro de nuestros Enredaderas solares Así que No vamos a tener Mayor problema Ok La levitadora Vamos a poner Otra levitadora Y vamos a poner Vamos levitadora Necesitamos otra Ok Lo mandan a volar A ese Y por aquí Mis levitadoras Van a hacer Van a hacer Que este Caiga al agua Caiga al agua Si cayó al agua Bastante bien Otra levitadora Y yo creo que Con este equipo De levitadoras Vamos a tener Todo resuelto Vamos a ver A quien se va a llevar Se lleva el barril Ok Vamos a tirar Por aquí Esto Uff Ese tronquito La verdad es que Nos resultó Bastante Bastante rentable Vamos a ver A cuantos más Nos podemos llevar Y de momento Todo esto Está saliendo Bastante Bastante bien Vamos a llevarnos A poner otra Perra zombidita Por aquí Y no nos va a hacer Falta gastar Nada más Más que Otro tronquito Por aquí Y vamos a poner Otro tronquito Por aquí El cual sale doble Manda a volar A todos estos Y Otro tronquito Ok Vamos a meter Otro tronquito Por aquí Uff Bastantes Bastantes Zombies pequeñitos Pero bueno Nos los vamos a eliminar De manera muy rápida Y vamos a poner otra Rodadora Y ganamos este nivel Pero bueno Vamos a ver Derrota la cerdota de zombis Llegamos nuevamente A tiempos modernos Y vienen Ok Esto se nos puede complicar Detenimenta No vamos a utilizar La detenimenta Y solamente podemos Utilizar a este Y A los honguitos de cero Y como productor solar Vamos a llevarnos La hoja dorada Junto con La imitadora Y no podemos Llevarnos nada Para Ok Vamos a ver Que más puedo Llevarme Vamos a llevarnos este Y Ok Tal vez este Para Disminuir el tamaño De los De los zombis Ok El equipo Para recolectar Cero soles Es bastante Bastante malo Así que de momento Tenemos que empezar Con puras Plantas De cero soles Y vamos a ir colocando Estos pero Pues va a ser el único Que voy a colocar De momento Hasta que no Tenga una producción Solar mayor Vamos a colocar Este honguito por aquí Si no esto Se nos va a complicar Y Vamos a poner Más honguitos Por aquí No creo que se me dificulte Porque la verdad Estas plantas Detienen muy muy bien A los A los zombis Ok Voy a tener aquí Y vamos a poner Otro productor solar Por aquí Ya tengo Suficiente para aquí Y vamos Este del piano Nos puede causar Problemas Sin embargo Lo detenemos Bastante bien Con esta Con esta planta Así que No vamos No vamos mal Siempre y cuando Aquí Se acerquen Vamos Tenemos Otro nutriente Así que Estamos Dentro de lo que Cabe bien Ok Ahí nos ayudó Muchísimo esta planta Para que Pudiéramos sacar Volando A ese zombi Y vamos a poner Otra hoja dorada Por aquí Vamos a gastar Por aquí Un nutriente Para eliminar A todos estos Y que no nos cause Mayor dificultad El robot Ok Vamos a poner Otras Otros Zonguitos De cero Y No nos ha Resultado tan mal Este productor Solar Así que No está tan mal No está tan mal De momento Los dinosaurios Tampoco nos han causado Mayor Problema Y los zonguitos De cero También revientan Bastante Bastante A los zombies Así que No podemos Dudar de ellos Vamos a gastarles Por aquí Un nutriente Para Eliminar A todos estos Nos cargamos También El grandote Y vamos a poner Otras Hojas doradas Por aquí En la parte De abajo Si que estoy Complicado Porque vienen Muchísimos Necesito poner Una papapum Primitiva Necesitamos Que se arme Y No sé Si sea necesario Que Gaste un nutriente Por aquí Pues yo creo que sí En todos nuestros Zonguitos de cero Vamos a gastar Un nutriente Uff Lanzamos Fuera del campo A ese Zombinstein Y están Bastante Estuneados Ahí Los Los voladores Así que No tengo Pues así Mayor problema No necesito Preocuparme Por algo Y vamos a quitar A este Y completamos La simetría Bastante sencillo Este nivel También para nosotros Y vamos Por el último Por el último Nivel Así que Vamos a Preocupamos 20 Cierto Ok El último Nivel Lo vamos a jugar También sin Detenimenta Así que Pues no pasa nada Vamos a ver Que hacemos Tampoco podemos Pisar las flores Y no podemos Utilizar detenimenta Así que Esto se nos va a complicar Porque solamente Tenemos Florecitas Aturdidoras Uff Esto va a estar Complicadísimo Chicos Y necesito ir Quitando todas Las tumbas De manera Muy muy rápida Porque Esto va a estar Complicadísimo Las tumbas Necesito que se vayan Rápidamente Y no las puedo Eliminar de otra forma Más que con El come piedras Aquí Vamos Las florecitas Aturdidoras De momento No están Resultando Tan malas Vamos Bien Necesitamos ir Quitando las tumbas Porque Si no se nos va A complicar Pero Está complicado Son tres oleadas Vienen zombies Grandes Vienen zombies Stains Y no tengo Mucho espacio En el jardín Para plantar Dependemos 100% De los soles Que nos caigan También Del cielo Y Nos vienen Zombies Reforzados Menos mal Podemos aturdirlos Hasta cierto Hasta cierto Punto Ya no tengo Tumbas Que es algo Bueno Pero Bueno No está Resultando Tan complicado La verdad Es que Estamos Logrando Solventar Esto De buena Forma Vamos Por la Segunda Oleada Ya tengo Soles Suficientes Para poner Otra Florecita Aturdidora Y completar La simetría En la parte Superior Y vamos A poner Otra Por aquí No hay Tumbas De momento Ahí Ralentizamos A los zombies Con las nubes De las Florecitas Aturdidoras Y Ok Ok Está Bastante Bien No No pasa Nada Necesito Sacar Una Screenshot Chicos Aquí Vamos A Continuar No pasa Nada Vamos Ya Por la Última Oleada Y No Nos Causo Mayor Problema La verdad Es que Las Florecitas Aturdidoras Están Resultando Ser Bastante Buenas Para Para Eliminar A Estos Zombies Y Ya Viene La Y En La Parte De Abajo Viene El Zombies Así Que Necesitamos Ralentizar A Todos Estos Vamos A Ver Vamos A Tirar Otra Super Por Aquí Ralentizamos Y Florecimiento Dorado Rápido El Zombies Va A Llegar A La Podadora Así Que Vamos A Lanzar La Podadora Nos Llevamos Esta Victoria Chicos Bastante Fácil Sin Mayor Complicación Ganamos Todo Esto Reclamamos Todas Nuestras Recompensas Para Subir De Nivel Nuestra Detenimenta Y Tengo Otros Cinco Paquetes De Semillas Por Aquí Nos Los Llevamos Y Nos Vamos A Salir Pues Hasta Aquí El Evento Del Día De Hoy Chicos Nos Vemos En El Próximo Video Bye